Y continuamos con el segundo bloque para finalizar ya lo que tiene que ver con la visita al Presidente de la República, Gustavo Petro. Pues hablamos con la Presidenta del Comité de Ganaderos de Arauca, Jenny Caroprés, sobre la opinión de ella sobre este diálogo social, aunque lo le decía el Diputado Hernando Pozo Pará, le fue muy pobre por parte del Comité Ganadero, de las exigencias que se le tenían que hacer al Presidente de la República y que, bueno, esperaremos a ver qué pasa con estas peticiones. Jenny Caroprés, Presidenta del Comité de Ganaderos del municipio de Arauca. Pues la verdad yo creo que para los ganaderos una de las prioridades es la seguridad. Traté de ser como muy concreta con los temas que le pedía. Nosotros estamos siendo víctimas del avilleato, es el pan de cada día y muchos ganaderos han visto afectado su capital con el avilleato. Pero sobre todo hice énfasis en temas como, por ejemplo, el relevo generacional del campo, precisamente esos jóvenes que están en el sector rural y que no tienen oportunidades, que en vez de estudiar, de capacitarse, de hacer crecer ese sector agropecuario, se van a hacer parte de las filas de los grupos armados. Hablé también sobre todo las vías, la comunicación, hablé de la inseguridad que vivimos día a día, porque precisamente no hay como un fondo claro, una ruta clara para dónde va ese sector agropecuario, sobre todo por toda la violencia que se está viviendo en el departamento, de lo cual en los ganaderos vivimos en incertidumbre total. Entonces, escuchando las palabras del señor presidente, pues de verdad habló de muchas cosas, pero queríamos una propuesta más concreta, más clara. Tenemos fe con todo lo que dice de que el campo se va a convertir en potencia mundial. Necesitamos tener como una hoja de ruta para poder nosotros empezar a transformar ese campo, con créditos, con vías, con comunicaciones, con inversión social, con oportunidades para nuestros niños, con educación, porque realmente el campo de Arauca necesita una transformación total. Bueno, ¿hay expectativas a lo que pueda pasar después de este 3 de agosto, frente a ustedes del Iteral Pueblo? ¿Esto podría contribuir a que la seguridad en el campo se vea un poquito mejorada? Bueno, pues eso es lo que todos esperamos y Dios quiera de verdad, sobre todo los ganaderos, añoramos la paz, la necesitamos para producir, para salir adelante. Aquí hay gente muy buena, aquí hay gente muy trabajadora y muy luchadora en nuestro departamento y con paz este departamento despega, este departamento es muy productivo. Tenemos y le pedimos a estas personas que están en esos conflictos, que de verdad piensen que para todos es mejor lograr la paz, para todos es mejor trabajar de la forma legal, para construir un mejor país. Jenny Caroprés, presidenta del Comité de Ganaderos del municipio de Arauca, hablando sobre las peticiones que le hicieron al presidente de la República, Gustavo Petro, que se espera a ver qué va a pasar, si responde a estas peticiones, sí o no, o se esperará a ver si se continúa con la misma problemática por parte de los ganaderos.